Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amiga Alexandra y el día de hoy nos encontramos en Chilpancingo, Guerrero. Este día estamos en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac. Hay una exposición de un tapete monumental, hay una exposición del pan y miren que a mí me gusta el pan y es a lo que vamos a ir. También hay una exposición de Catrinas, así que si quieren... Catrinas ugeot Un gel Ese es un gel Un gel Un gel Un gel Un gel El tapete era enorme, muy largo y con mucho colorido. Se ve que estaba formado de acerrín de colores y lo fueron perfeccionando como los tapetes de Tlaxcala, pero con algunos datos turísticos de aquí de Chilpancingo. Pude observar que había un tapetero ahí y la imagen del escudo de aquí de Chilpancingo. Ahora, como pueden observar, las catrinas son muy grandes, están muy vistosas, tienen unos vestidos muy coloridos. También los sombreros que tienen algunas catrinas ahí. Son muy grandes, llenos de telar y de color. Y cada una de las catrinas representa algo diferente. Vamos a ver otras de este lado. Mira, aquí por ejemplo esta catrina dice que es una nubia mexicana. Bueno, acércate un poquito más para que veamos. Está inspirada en nueva tradición. Cuenta con un vestido elegante y detalles florales. Se ve que son semillas pegadas. Y esto es papel. Este es papel y semillas de frijol. Miren además de calabaza. Y el vestido. El vestido todo es de papel periódico pintado. Miren. ¿Ya viste? Todo esto son semillas. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Y está inspirada en una novia mexicana. Esta catrina está inspirada en un napololero porque trae su chirrión, su máscara y el vestido propio con costal que es propio de los tlacololeros. Entonces ella nos trae aquí la flor de cempasúchil que es muy tradicional, típica de los sombreros de los tlacololeros. Entonces como podemos observar tiene la flor de cempasúchil aquí en el sombrero y tiene ciertas características del traje de los tlacololeros. Ven por acá en cámara. Mira acá. De este lado. Mira qué bonito detalle. Tiene un moño del mismo costal y la máscara del tigre que también es alusivo a la danza de los tlacololeros. Bueno, y hemos llegado al área de la mega ofrenda. Así que vamos a hablar con alguna de las organizadoras para que nos expliquen más acerca de esta mega ofrenda. Venga. Vamos a ver lo de las cartilitas. Pero ya llegando aquí a la mega ofrenda quisiera que nos hablas un poquito más acerca de esta tradición. Ok. Bueno, pues antes que nada. Buenas noches. Nosotros somos parte del equipo y municipal que preside la contadora pública, Rosarelli Hernández Martínez. Y bueno, pues son indicaciones de preservar la cultura, nuestras tradiciones aquí en Chilpancingo y rendir tributo pues a quienes ya no están con nosotros, a quienes desgraciadamente en la pandemia, a lo largo de dos años que fueron que nos guardamos, pues estar aquí, ¿no? Y esto es un pequeño homenaje a ellos. Principalmente como muestro, hay mucha flor de Cermasuchil, que es el que... El camino, ¿no? El camino de Ticlán. Muchos lo conocen así. Allá, porque ya pueden verlo. ¿Se quieren pasar por aquí? ¿Se viste? El camino de la flor de Cermasuchil, que es el más flor. La... Las veladoras que no pueden faltar, o sea, no se guían, no se guían, no se guían, no se guían, no se guían. ¿Se guían, no se 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 guían. ¿Se guían? Bueno, ahora sí que no pusimos ninguna foto, porque es el gusto a todos los que ya no están. entonces puedes ver desde la sal, el pan la cerveza, lo que a veces les gusta pagan la comida principalmente pero van a preservar siempre la flor de San Pasucho que es quien los atrae la flor de San Pasucho es la que marca el camino de nuestros seres queridos bueno aquí tenemos esa costumbre, esa tradición aquí en México dentro de la ofrenda vemos que tenemos pan, fruta comida hay agua también pero el agua es el agua el agua normal porque hay veces que a la rima sola se le pone un vaso de agua y una veladura en todas las ofrendas principalmente los católicos o los que somos creyentes debemos de poner una cruz mira que bonita, cruz de color esto que es atole aquí es el pez a poca 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 ¿hay agua? hay café hay café si por ahí por ahí ven que cama hay café ven que cama hay café Mezcal? Si como menos. En ese chimpancé en ellos pues hay mezcal en la ofrenda también. Ya lo viste? Es mezcal de sabor verdad? Pues es mezcal de sabor y del otro lado de hecho por ahí también tenemos mezcal natural. Ah que rico! Están esperando a que inauguren esto para que la gente pueda entrar, den un recorrido y puedan observar toda la ofrenda. Cuanto tiempo hay el mes de que se llevaron elaborándola? Híjole! Pues es prácticamente tenemos que hacer un plan de trabajo. Entonces vamos ideándolo como vamos a hacerlo, que es lo que le pedimos a nuestros compañeros para que sean aportaciones. Y todo el día, lo vamos decorando pues todo el día. Osea ustedes llegaron a que horas aquí? A las 10 de la mañana. Si! No vale, vale la pena. Vale la pena. Está muy padre, vengan a verla, está muy hermosa. Y que más que conozcan un poco de las costumbres y tradiciones. Y bien amigos, hemos llegado al área más rica y deliciosa de todos. Bueno, al menos a mi me fascina. El pan me encanta y es algo que no puedo dejar de comer. Entonces dijeron va a haber exposición del pan y dijimos ahí vamos a ir. Porque de verdad muero de hambre. Y además hay que probar un poquito de todos estos panecillos que nos van a mostrar en esta exposición. Venga. Miren, son tan pequeitas. Son tan pequeitas. Miren, son tan pequeitas. Son tan pequeitas. Qué bonitas. Pan relleno de pasta con qué? Pasta con carbono. De pasta con carbono. También tenemos la cebita de cochechilla. Miren, todo delicioso. Eso es por eso de otro color. Venga, todo delicioso. como lo pintan, la habitura que se compra, como se prepara el azúcar, por eso sale este tono. Y estos son los panes que ponen en la ofrenda porque ya atrás vimos en la ofrenda los panes. Así es, es el pan tradicional para la ofrenda, lo que representa a cada discurso. Ah, representa a cada discurso. El niño, por aquí hay una niña, esta es la niña. Ah, dentro de las formas son diferentes. Por ejemplo, aquí esta azúcar fue de otro tono de rojo, por eso se ve de este color. Ah, ok, ok, ok. Por eso sale unos rojitos y los medio por ahí. Un pan de estos, ¿cuál es el precio? El cinco pesos, el más chico. ¿Esto son de...? Esta es la semilla tradicional, pero de puro piloncillo. Ah, ya, ya. Y ya esta es la especial de requesón con queso. Ah. Son especiales de este, esta es la tradicional de puro piloncillo. Ah, son de diferentes sabores. Sí, son diferentes sabores. Ah, ok. Pasa y canela. Le da otro sabor. Ah, qué rico. Sí, 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 sí. Sí, le da delicioso. Esta semilla de requesón, queso con queso piladelfia. ¿Ah? Con queso piladelfia. Ajá, queso piladelfia. Prueba de mí. Con quidoncillo también. ¿Crees que está muy rico? Está muy, muy rica. Muy rica. Está muy porosita la masita, ¿verdad? Está muy buena. ¿Ustedes de dónde vienen? De aquí del barrio de San Mateo. De San Mateo. Ah, Teresita. Ok. Ok. ¿Qué le vamos a ver? Pues déjame probar porque esto está muy delicioso. Y obviamente, no puede faltar un pan sin su acompañante que es el café. Así que acabamos de observar acá una mesita con café. Vamos a verlos. ¿Qué café tienes? Café, chicos. Tengo dos tipos de café. Uno que es el proceso natural o capulín y el otro es proceso lavado. ¿Ustedes de dónde vienen? Nosotros venimos de la comunidad de El Edén. Es municipio de Atoyac, de Álvarez. Todavía. Ok. Pero próximamente vamos a ser del municipio de El Paraíso porque ya se creó la octava región. Pero yo lo quiero para acompañar a mi pan. ¿Lo tomas bien caliente o no tanto? No, no tanto. No tan caliente. Porque lo queremos probar. Huele delicioso, ¿eh? Sí, mire, por ejemplo, se hace primero el espresso y ya el resto es agua. Puede ser caliente o no tan caliente en este caso. Ah, ok, ok. Ve el color del café. Huele delicioso porque no. No, no, no sabe delicioso. Me hizo recordar a los momentos que tenía con mis familiares que ya no están aquí y las pláticas o las charlas que se acompañaban con el café en ese momento. Está delicioso. ¿De qué otro tienes? Tengo un proceso que se llama natural o proceso capulín. Es café con más cafeína. Ah, o sea, más fuerte. Más fuerte, sí. No, es que es tan fuerte. ¿Cómo se llama el café? Se llama café colibri coqueta. Es una especie endémica de la comunidad del Edén. Y mira lo que nos acabamos de encontrar. Ve, son unos dulces típicos. Pero, ¿quién más que nuestro amigo para que nos diga qué es lo que está vendiendo y cómo se llama el café? Es un suría de gusto. Son paletitas de chocolate, dulces de coco llamados ¿Cómo? Este es, este, se llama dulce de leche de camoncillo. Este es un dulce tradicional porque se les pone generalmente para las ofrendas y es muy especial. Ah, ok. Y, ok. Y tenemos el dulce del alfeñique, que es ese platito, ese plato, ese todo es alfeñique. Todo esto también es alfeñique. ¿Qué es alfeñique? El alfeñique es un dulce elaborado con azúcar Sí, especialmente para hacer figuras y hacer cosas para efectivamente para los muertitos. Para la ofrenda. Ajá, para la ofrenda. Exactamente. Y entonces tenemos de diferentes, tenemos de azúcar. Estas son de azúcar, que son las tradicionales que tienen que llevar. Tenemos de amaranto. Por ahí están las de amaranto. Estas son las de qué abajo? Sí. Y tenemos de camote. Esas son de camote. Estas. Estas. Estas son muy ricas. Sí. Y esto es chocolate. Chocolate. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Estas son artesanales. Estas son artesanales. Los elaboramos, aquellas. Ajá. Sí, los chocolate. O sea, ¿todo esto ustedes lo elaboran? No todo. Ah, ok. No, no, no. Pero la mayor parte de las cosas sí las elaboramos. ¿Y entonces lo de alfeñique, eso lo hacen ustedes? En parte. Ajá, en parte, sí. Sí, sí. Y este es chocolate blanco. Ajá. Este es chocolate. Son monjes. Sí. Esto es obviamente también de alfeñique. Ah, sí. Sí, sí, sí. Es alfeñique. Mira qué bonito. Están bien elaborados esos chiquititos. Son monjes. Los mariachis, mira. Aquí la ofrenda. Esta es la ofrenda típica. Sí, es la ofrenda. Ya viene completa con todo para cada quien ya. Si no quiere poner algo grande, puede ponerlo en pequeñito ya. Ah, perfecto. Sí. Así es. Y tenemos tumbas también. Ajá. Sí, todo esto. Ajá. Todo esto también es alfeñique. Ok, sí. Y también galletitas artesanales. Galletitas artesanales. Ajá. Sí. Con figuras especiales muy ricas. Pues sí, ahorita en la ofrenda ponen ya de todo. Claro, claro. Sí. Tiene que ser variado para que se vea bonita. Dulce de azúcar. Y para que los que vienen a visitarnos coman de todo. Claro. Y voy a tomar uno para comérselo. Ah, esto está. Claro. ¿Esto qué es de qué man? Es una jícara. Ah, es un jícara. 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 Ajá. Está muy rica. Excelente. Pues vengan a dulces tradicionales Dieguito. ¿Por qué Dieguito? ¿Quién es Dieguito? Este es mi nieto y pues es a uno de él. Claro, como debe de ser. Como todo así es. Muy bien. Y bien amigos, pues espero que les haya gustado conocer un poco acerca de las costumbres y tradiciones que se están viviendo propias del día de hoy. Esto es Vagando con Alexandra. No se olviden de suscribirse, darle un like, compartir. Aquí abajo les voy a dejar mis redes. Esto fue Vagando con Alexandra. Hasta la próxima.